Bueno, hola, ¿qué tal? Bienvenidos de nuevo a un vídeo más de mi canal. Bueno, hoy lo que traigo es una comprita que he hecho otra compra de reposición. Esta vez me he ido a Carrefour porque he visto el otro día, bueno, pasé por allí a comprar leche y algunas cosas. Vi que tenían bastantes cosas en oferta, en dos por uno. Así que, bueno, pues tengo ya todo preparado aquí. Y así que, venga, no me demoro más, comenzamos. Y bueno, pues como os decía, ya estamos por aquí. Os voy a ir enseñando, bueno, pues estas cositas que he comprado ahí que la verdad me han salido, creo que bastante de bien porque he cogido, como os digo, bastantes ofertas allí en Carrefour. Así que, bueno, pues voy a empezar, por ejemplo, por el tema de embutidos y tal. Que he cogido, bueno, pues estas cuñitas de queso de la marca Granja La Luz, ¿vale? Tenían bastantes cuñas de queso en oferta. Estas eran unas de ellas, esta marca, y había otras marcas también en oferta. Te sale la segunda unidad a 50% de descuento. Así que son 3,30 cada una. Me ha salido la segunda unidad a como 1,70€ o algo así. O sea, que súper baratas. Y luego, bueno, pues también algo más de embutido. He cogido, pues este paquetito de pechuga de pago de allí de Carrefour también, que son finas lonchas. Este, su precio, creo que han sido como 1,60€ o algo así. También súper baratas. Y, bueno, como veis, tienen bastante buena pinta. O sea, que, bueno, vamos a ver qué tal están. Luego, bueno, pues un paquete también de chorizo extra de su marca de allí también de Carrefour por 1,30€. Esto nos sale, pone aquí a 5,63 el kilo. Son dos paquetes de 120 gramos cada uno. Y de embutido también, pues igual un poquito de saltichón extra también de su marca de Carrefour, que son 4 unidades por 60 gramos. Vale, y igual me has costado por 1,40 más o menos, o sea que también súper bien de precio. Luego, bueno, pues he cogido para tener algunos dulces y tal. Aparte que de los cereales que, bueno, ya visteis en la última compra que cogí, pues unos chocolates que hacía bastante tiempo. Estos sí, es verdad que han subido un poquito. Yo los cogí, creo, en la última... Las últimas veces que los cogí creo que eran 30 céntimos cada uno, 35, me han costado 45. Pero aún así los veo bastante bien de precio, así que pues eso. Son de esta marca Sabu, que no sé, bueno, si la habéis probado. Yo no la conocía, pero la probamos y la verdad el chocolate es bastante cremoso, bastante rico. Son paquetes de 100 gramos y nos salen, como os digo, a 45 céntimos cada uno. Así que he cogido, pues, 3 unidades. Luego he cogido, bueno, un poco, pero algunas latitas. He cogido estos filetes de anchoa en aceite de girasol también de su marca. Son 48 gramos. Y nos ha costado 57 céntimos el paquetito. He cogido solo uno porque, bueno, para nosotros estos son como caprichos. Entonces no gastamos, no me gusta gastar más de la cuenta, ¿vale? En esas cosas. Y bueno, esto sí porque lo tenían también, lo he cogido también en oferta. Estos dos paquetes de sardinas en aceite de oliva tenían igual la segunda unidad al 50%. La primera era como uno con 60, uno con 50. Así que la segunda unidad no ha llegado a ningún euro. Y son dos latas que nos vienen por 65 gramos cada una. Y bueno, pues está muy bien porque el Nutri-Score está en el C. Con lo cual, la verdad que está muy bien. Fruta. Para tener también un poquito de fruta. Porque yo creo que ahí lo único que nos quedan es unas poquitas de uvas de la última compra aquí en Mercadona. He cogido estos kiwis que me ha salido la malla por 2,30 creo. Y bueno, pues es casi un kilo, son 750 gramos. Así que bueno, pues para tirar de fruta las que queda de semana, con esto en las uvas tenemos un paquetito de pan de molde blanco. Que la verdad que lo han bajado de precio. Estaba en unos 65, ahora vale 1,35. Lo han bajado 30 céntimos. Cosa que a mí me deja, la verdad, que chapu por Carrefour. Porque en este momento que estamos, que encima está subiendo todo el precio. A parte de que tienen un mogollón de ofertas de 2x1. Incluso hay productos que los han bajado de precio. O sea que esto creo que nos ayuda un montón. Lo siento por Mercadona, pero yo la verdad que tengo que decir ole por Carrefour. Porque ya te digo yo por lo menos. El que pongan estas ofertas de 2x1 en este momento, que bajen productos de precio y tal. Pues me viene muy bien. Y creo que como a mí, a muchas de nosotros. Así que me voy a pensar en seguir haciendo de momento mis compras en Carrefour. Bueno, esta es la del Nutri-Score. Está en el A, como veis. O sea que está súper, vamos, de la más sano. Como os digo, la han bajado 30 céntimos. Me ha costado 1,30. Y bueno, pues es pan de molde para tener un poquito para los ángeles. Bueno, esto sí que es un capricho que le he cogido a mi hijo, el mayor, que quería unas resitas de estas. Sale a 3,50 euros más o menos el kilo. Son 200 gramos. Y el paquete me ha costado 99 céntimos. Bueno, pues porque tengan unas chuches que tampoco pasa nada. Y bueno, pues es un euro que tampoco, a ver. Luego de para la limpieza y tal, que también los he cogido en oferta en la segunda unidad al 50%. Estos limpiadores, limpio a hogar. Este había dos, este de lavanda y otro que olía como a naranja o algo así. Pero a mí me empachaba mucho el olor. Así que he cogido lavanda. Son dos de un litro y medio. Y la primera unidad me ha costado 1,40. Y la segunda, pues estaba el 50 por 70 céntimos. Así que eso, dos limpiadores de estos de lavanda, multisuperficies. De hecho, me he traído también otras dos de esta de su marca, de semidesnatada. Que también me fijé en el Nutri-Score, que está bastante bien. Está en el B, con lo cual también bastante sano. Pone origen de España y bueno, pues dos. Y Coca-Cola, que nos ha salido tirada literalmente de precio. Estaba en dos, no, no. La segunda unidad a 50%, perdón. La primera unidad nos ha costado 57 céntimos. Y la segunda unidad a 20 y pico de céntimos. O sea que por 70 céntimos nos hemos traído 4 litros de Coca-Cola. Bueno, Coca-Cola, de cola de su marca, ¿vale? De Carrefour. Esta en la Nutri-Score, claro, por supuesto está en el E, porque sabéis que son productos que, bueno, pues no hay que tomar habitualmente. Pero bueno, el caso es que por 70 céntimos 4 litros de Coca-Cola, la verdad que es una pasada. Luego me traje también, bueno, pues una arena para Valdi, porque ya no le quedaba esta perfumada. Que esta sí es verdad que la subieron un poquito, ¿vale? Le han subido 10 céntimos. Me ha costado 1,45, creo que ha sido la cosa. Y bueno, pues arena perfumada, sin más. Y bueno, pues para mí tampoco le quedaba igual. Que por cierto, se está agotando la comida de... Tanto de perros como de gatos, de nuestras mascotas. O de animales. O de mascotas en general, por lo menos perros y gatos, que lo sepáis. O por lo menos yo cuando he ido a Carrefour he visto que estaban las baldas casi todas vacías. Yo me quedo sorprendida. Mi hija me ha comentado que es que, por lo visto, que claro, como llevan cereales también se van a acabar, digo, pues ya lo que faltaba. Sí, así como un brazo. No sé qué le vamos a dar. Yo, pues hombre, pues de última, pues como se suele decir, uno se apaña. Pues si no hay una cosa, pues se apaña uno con otra. Pero que vaya tela también. Bueno, el caso que coquí esta de 4 kilos, que me ha costado, creo que han sido 3,60 el paquete. Y bueno, pues esta también ya la he tomado más veces y le gusta bastante. Esta lleva buey, pollo y verduras. Y bueno, pues eso, 4 kilos, así que vale. Nada, agua. Venga, era mía. Y bueno, pues creo que esa ha sido la compra. Creo que no ha habido nada más. Voy a ver si puedo buscaros el tique. Yo lo muestro, ¿vale? Para que lo veáis. Y ya os digo que si queréis ahorrar, bueno, pues la verdad, yo por lo menos he encontrado bastante ahorro en Carrefour y creo que voy a seguir yendo. De momento me entraste esto porque la verdad tienen, como os digo, muchas cosas en oferta y está muy bien. Mira, aquí os enseño el precio, la lista de la compra por si lo queréis ver. Y aquí por abajo sale el total que han sido 27, no, perdón, 25,50 porque tenía un cheque ahorro de 2 euros, ¿vale? Y nada más, pues hasta aquí el vídeo de esta compra que he hecho el día de hoy en Carrefour. Y bueno, pues eso, que estemos tranquilos dentro de lo que está pasando o lo intentemos. Que bueno, que al final yo supongo que la adversidad, bueno, pues cada uno intentaremos apañarnos o nos apañaremos seguramente de una u otra manera. Así que estaros tranquilos todos. Yo por lo menos lo voy a intentar también por mi parte. Y nada, que os mando eso, mucha tranquilidad. Un beso muy fuerte, por supuesto, como hago siempre. Gracias a todos los que, bueno, pues estáis ahí, ¿vale? A los que me apoyáis, la gente nueva, muchísimas gracias de nuevo. Y eso, pues hasta el siguiente vídeo, ¿vale? Un besito grande, chao. Chao.